Buenos días a todos, chido. Yo la verdad es que me he repito más que nada por la baliceja, pero no sé, igual ahí está una mana que se cantaba, igual no se puede cantar algo después. Para compensar y darle. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Qué es la chuba? ¿Cantaba? ¿Bien? Bueno, yo un presente hoy en día a mano de muerto, soy economista, pero esto no quiere decir que mi opinión sea más valiosa que la de ustedes. Yo he venido aquí más que nada a exponer mis experiencias por si son útiles para barajarlas con las suyas si llegamos a algún acuerdo. No es mi intención decantarme y aquí hacer un mitin, un mitin político ni nada, porque ni mucho menos soy político, pero sí plantear la situación tal como está, porque estamos en un momento, yo creo, especial y nos interesa a todos a ver si sacamos alguna conclusión del concepto. Evidentemente, evidentemente, ya han visto ustedes, estamos en un momento incluso que se ha producido después de que hayamos convocado el acto, porque ya Ignasi ya no había hablado de que hayamos este acto y de repente estos últimos días, el miércoles y el jueves se han precipitado en las cosas que a lo mejor nos han dejado un poco a todos un poco sorprendidos. Yo mi sensación es que dentro de pocas semanas parece que se va a hacer un referéndum y de alguna forma u otra mi sensación es que las cosas de una forma u otra ya no va a ser igual que antes, independientemente de que sea o que no se haga, etc. Yo soy economista y lo mío normalmente no habla de economía, pero no creo que sea ahora el momento de marearles con muchos datos económicos, solamente si decirles que por mi experiencia a lo largo de muchos años en el mundo financiero y también hace años en un grupo que se llamaba Europagnes que estaba en Europa, en la que era un servicio de estudios económicos, en la que había alemanes, italianos, franceses, pues habíamos hablado de muchas otras cosas antes de plantearnos el tema de la independencia. Yo sigo manteniendo el contacto con ellos, he hablado con colegas de aquí, del resto de España y yo la conclusión que les puedo decir así en temas económicos para resumir es que en el caso de que Cataluña se independizara, Cataluña es algo suficiente de sobras para pagar su deuda, para pagar sus pensiones y para pagar lo que le pongan por adelante. Con esto no quiere decir nada, ¿eh? Porque eso también pasa con California, eso también pasa en Alemania con los bávaros y eso también pasa en Escocia. En Escocia se quisieron independizar y en el caso de Alemania, en Baviera y en California no se quiere independizar, pero son países o partes de un país que son autosuficientes para conseguir ser países, ¿no? Aquí el problema que hay, precisamente hablando de estos países, es que para ellos los referéndums es lo más normal del mundo, hacen referéndums a cada momento, o sea, ellos para cualquier cosa hacen referéndum, tienen esta política y para ellos no es el problema el referéndum. Yo, si yo fuera un político, quizá hubiese planteado el tema de otra forma, porque aquí, por lo que sea, en Cataluña ha ganado por mayoría absoluta un parlamento que es independentista y, bueno, yo no sorprende a nadie que haya planteado la independencia, ¿no? A mí no me ha sorprendido, porque es lo que dijeron siempre y cuando yo hago en su programa esto, lo lógico es que hubiesen dicho, oiga, que nosotros nos queremos independizar y Rajoy o el gobierno hubiesen dicho, pues no, nosotros no queremos que sea independible. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Un referéndum. Eso es el instrumento, ¿no? Es el cinismo, no es el fin. Al menos estos países lo que entienden es esto. Pero no solo el referéndum, sino que estos países el reformar la Constitución es como el pan nuestro de cada día. Ellos reforman la Constitución de una forma absolutamente normal para cualquier cosa sin referéndum, tanto si es una cosa importante como si no lo es. Yo, por ejemplo, tengo aquí apuntados algunos datos que les voy a dar. Por ejemplo, países de nuestro entorno, Italia, tiene una Constitución desde 1947. Han reformado la Constitución 12 veces. Francia, la última Constitución francesa desde 1958, han reformado la Constitución 24 veces. Irlanda, este es un poco más antiguo, es de 1937 su Constitución, han reformado la Constitución 27 veces. Y el caso más flagrante ya es en Alemania, que su Constitución es de 1949, y han reformado su Constitución 60 veces. Entonces, nos encontramos con el caso español. Llevamos 40 años de presunta democracia, porque yo no creo que sea una democracia real, porque la separación de poderes no existe y es la base de toda democracia. Aquí ya lo ven que uno llama al turismo la Constitucional diciendo lo que ha de hacer, evidentemente aquí no estamos, si estamos en una democracia formal pero no real. Bueno, pues entonces en el caso España analicemos lo que ha pasado en España. En España se ha reformado la Constitución dos veces. Una vez se ha reformado en 1992, pero no fue para arreglar la vida de las personas ni para aumentar el régimen de libertades, sino que fue para hacer caso del tratado de Maastricht, que es lo que dijeron que se tendrían que hacer unas cosas, y aquí se reformó la Constitución en 1992 por otra. Y la segunda vez que se formó la Constitución fue con noturidad y alevosía en el año 2011, cuando PP y PSOE, obedeciendo las órdenes de Merkel, dijeron que había que reformar la Constitución, el artículo 135 de la Constitución, que decía en resumen que había que pagar con los intereses de la deuda antes que atender a las necesidades, al hambre infantil, antes que atender la sanidad y antes que atender a la educación. Esto fue las dos grandes reformas que se han hecho en la Constitución española. O sea, es de absoluta vergüenza el poder decir que nos podemos asimilar con los países democráticos de nuestro entorno. Yo les he dicho antes esto de que en términos económicos, desde mi punto de vista, yo no tengo ningún interés y no soy de igualmente, pues no hay debate aquí. Yo no sé si ustedes todavía hay muchos que se creen al presidente de gobierno, a Rajoy, porque realmente, bueno, una persona que te dice que no sabe nada de la Gürtel, una persona que te dice que te dice que sucede, que no sabe cómo han hecho su sede del Partido Popular, quién la ha reformado, con qué dinero, o que no sabe si se llama A o B, pues bueno, no es ni modo de ver, no es muy digno de crédito, ¿no? Y también ha mentido en el tema del referéndum de Cataluña, porque él dice que no quiere ni puede, y esto es una media verdad, que muchas veces las medias verdades son peores que las mentiras, porque es verdad que no quiere, pero no es verdad que no puede, porque la Constitución, no hace falta reformar la Constitución para que el gobierno pueda decidir hacer un referéndum y tiene además la potestad, pues de delegarlo a otro ámbito político, a otro ámbito territorial, tiene absolutamente las mismas, lo puede hacer sin ninguna duda y hay constitucionalistas, muchos más que defienden esta postura que lo otro. Ahora, bien, no quiere, es legítimo que no quiera, pero que no diga que no puede, porque realmente si dijera que pudiera, estaría poniendo encima la mesa el instrumento para solucionar el conflicto que hay en Cataluña, porque no nos engañemos, este conflicto nos arreglará, podrá pasar todo lo que quiera este referéndum, podrá ser de una forma, podrá ser de otra, pero al final es que esto nos arregla nada más que pidiéndole a la gente, recurriendo a la gente que es lo que quiere hacer, y por más que se empeñe, esto es una cosa que pasará así. Podemos poner el ejemplo de los países europeos, claro, los referéndums de independencia lo han hecho los países que se han independizado, pero desde 1905, en que Noruega se separó de Suecia, ha habido 26 países que se han independizado en Europa, de ellos, 23 se han independizado con referéndum unilateral, o sea, quiere decir que solamente votan los que proponen independizarse, no pueden votar los otros. Esto es una cosa surrealista que se expresaron en la abastección española, pero que no ha pasado nunca en el mundo ni nunca pasará, o sea, si unos se quieren separar, los que votan son los que se quieren separar, y los que los otros no votan. Ya digo, en Noruega, cuando se separó Suecia, solamente votaron los noruegos, en Finlandia, cuando se separó de Rusia, votaron los finlandeses, en Islandia, cuando se separó de Dinamarca, votaron los finlandeses, en Irlanda, cuando se separó de Reino Unido, votaron los finlandeses. Entonces, no saldremos de aquí y no vamos a inventar la sopa de ajo, porque está mucho más que inventada, y aquí nunca pasará esto de que vote, y si vota toda España, no se arreglará nada, si se votara, que no lo van a hacer, pero si teóricamente se votara, se daría la circunstancia muy probable de que aquí la gente votara que sí, y en el resto de España que no, con lo cual no habríamos arreglado nada, todavía haríamos el problema más radical y la gente se arreglará y que lo hiciera más, porque entonces, aunque fuera indirectamente, la gente de aquí que se quiere tomar su decisión, podía decir, eh, que aquí hemos votado todos, pues que no, no, eso es el problema. Entonces, desde ese punto de vista objetivo, yo a los políticos los veo de la siguiente manera, yo a los políticos, los políticos no son márgenes que nada, los políticos cuando hacen las cosas, cuando hacen las cosas es porque tienen el interés de seguir mandando porque a los políticos lo que más les mueve es las ansias del poder entonces ellos quieren perpetuarse en el poder entonces yo desde fuera es muy sospechoso que unos políticos estén dispuestos a arriesgar todo lo que tienen y arriesgar su patrimonio y todo para marcharse yo digo, ¿y esto por qué es? me pregunto bueno, porque ellos piensan que en el escenario que plantean realmente tendrán posibilidades de desarrollarse como políticos y seguir ejerciendo el poder por otra parte no quieren que eso pase están preocupados porque saben que si pasa eso nuestro poder se verá reducido y nuestras capacidades económicas también se verán mermadas esto es un análisis que se puede hacer cualquiera sin entrar en detalles es decir, ostras esto es porque son capaces de arriesgar todo y esto es porque no quieren pues bueno, porque si esto no tuvieran claro no tuvieran claro que realmente van a continuar estando y tendrán posibilidades de seguir adelante pues no lo harían a mí una cosa que me llama bastante la atención por ejemplo es el caso de Pablo Iglesias que al principio estaba absolutamente de acuerdo con el derecho a la autodeterminación yo lo había visto en la cuelga y decía este hombre defendía el derecho a la autodeterminación pero ¿qué pasa? cuando me ha acercado al poder cuando ha visto una realidad posible de que algún día gobernar España ha dicho ostras, si se va a Cataluña lo tengo más crudo será más difícil realmente solucionar las necesidades de España y tal por lo tanto a medida que me acerco al poder voy renunciando poco a poco al derecho a la autodeterminación y llega un momento en que incluso pongo pongo pegas incluso a la creación de un referéndum esto es evidente y cualquier persona que siga un poco esta trayectoria se dará cuenta de decir claro ¿por qué ha cambiado? ¿por qué ha cambiado ideológicamente? no ¿por qué ha hecho números? y dice ostras es que España sin Cataluña a ver cómo planteo cómo desarrollo mi política social mi política es que claro es que se vaya un país que es el 20% del grupo entero y del bruto pues es bastante fuerte ¿no? ya les he dicho esto del parlamento que tiene mayor absoluta una cosa también que no que no tiene mucho sentido es que yo como ya tengo unos años durante durante mucho tiempo he oído y he oído por ejemplo que el gobierno cuando en los peores momentos de ETA le decía no utilicéis la violencia porque porque aparte de utilizar la violencia en este país en el estado español cabe todo se puede plantear todo políticamente y no hay problema y ahora que resulta que cuando una parte de este de este estado quiere hacer un referéndum pues se utiliza la violencia del estado para neutralizar este referéndum o sea la violencia de ETA decían que se la dejaban se podía se podía hablar de todo se podía plantear de todo y ahora quien utiliza la violencia pues es realmente pues el estado todo esto que estamos debatiendo y que está sucediendo estamos un poco mirándonos al ombligo nosotros creo que tendríamos que hacer un esfuerzo de trascender más y ver lo que pasará cuando se acabe todo esto y yo tengo una opinión porque me lo veo desde el punto de vista como he dicho antes desde el punto de vista europeo allí estamos con los alemanes o sea era un de un servicio de estudios financiado por la parte alemana por el Comersbank por la banca de Italia y por el CREI de Francia aquí en España y yo he estado en representación del grupo central hispanoamericano que se acabó esto en el 2003 entonces después fue absorbido por el Santander y bueno pues yo el enfoque que tengo es un poco este ¿no? yo la sensación que tengo es de que este referendo yo creo que se va a hacer pero igual puede ser que no se quiera entonces yo creo que al final si se hace lo que habrá será un follón bastante importante porque si en unas elecciones normales todo el mundo gana y salen después los partidos a decir yo he ganado tú no has ganado porque yo tengo más votos tú tienes más diputados a discutir esto imagina lo que pasará con este referendo yo lo que pasa que entonces lo que se habrá puesto encima de la mesa de alguna forma de una forma u otra será será un dictamen democrático será una cosa que se habrá puesto encima de la mesa y entonces no hemos de olvidar de que somos ciudadanos europeos y evidentemente lo que yo veo es que este referendo hay que participar porque por democracia tal como está aquí delante lo mínimo que puede exigir un pueblo es decidir si no lo que quiera pero decidir y que cuando sale este referendo se va a hacer una discrepancia y al final yo pienso que intervendrá Europa ¿por qué? porque somos ciudadanos europeos y entonces intervendrá Europa y entonces sí que se planteará un referéndum absolutamente legal vinculante y entonces es cuando aquí empezaremos a hablar de las cosas es que yo para mí nos ha dado un vuelco el corazón pero entonces empiezan a perseguir a las imprentas a ver si hacen papeletas que esto es lo más ridículo que he visto en el mundo es una falta de previsión absoluta porque si lo que si el plan que tienen es perseguir a las imprentas es que no saben que en un día una imprenta hoy día puede hacer todos los millones de papeletas que quiera porque no es lo mismo como antes que se tenía que ir cogiendo y entonces yo creo que al final la cosa será esta pero sí que creo que ya no no hay no habrá un antes y un después sino que la cosa ha cambiado y al final la decisión pues ya veremos cómo acabará pero creo que Europa tiene que intervenir y esto es lo que lo que creo yo que pasará y lo comúnmente pienso y lo que únicamente es el respectivo de ustedes y aquí acabo mi rollo porque creo que lo más importante es que si si hay alguna duda o algún debate después cuando acabemos pues lo hablemos ya que estamos en familia lo hablemos con toda con toda sinceridad y con toda con toda libertad y entonces es como si alguien tiene una duda y se lo puedo se la puedo aclarar pues con mil amores lo haremos y lo haremos Gracias.